Nacido en Urrao, departamento de Antioquia, el 26 de enero de 1987, Rigoberto Urán ha tenido participaciones importantes en las mejores competencias del mundo, como el Tour de Francia y el Giro de Italia, entre otras. El pedalista colombiano montado en su bicicleta en su hogar, envió un mensaje para evitar que el virus se extienda en nuestro país. Mijito, estamos pasando un momento complicado en Colombia, en el mundo, por eso mi invitación es a que te quedes en casa, a que entremes en casa, que disfruten en la casa con la familia, es un momento complicado para todos. El tema de las carreras, en este momento no sabemos qué va a pasar con las carreras, además no es tan importante porque hay una prioridad que es salvar nuestra alpecia, nuestro planeta, entonces las carreras de momento pagan en un segundo plano, eso sí, seguimos entrenando. Rigoberto Urán hace un reconocimiento especial al personal de salud que todos los días están al frente del control del coronavirus en Colombia. Y bueno, y también lo que quiero en estos momentos es aprovechar para enviarle un saludo muy especial y felicitar a todos los héroes que están en el sistema de salud, a todos los médicos, a todas estas personas que en estos momentos para mí son los héroes, porque están haciendo un trabajo increíble, salvando vidas a los héroes de la salud. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. ¡Gracias!